hola queridos caminantes como están estamos de vuelta por acá vamos a continuar con nuestra tercer runa a través de las barajas como venimos viendo pero antes de eso les quería decir que tenemos una sorpresa que vamos a sortear una baraja para toda la gente del canal así que las bases del concurso es un concurso simple puntualmente lo que hay que hacer es bueno estar suscrito al canal por supuesto el punto número 2 es compartir este vídeo en facebook en tu muro y por supuesto en los comentarios dejarme el comentario escrito de qué baraja es la que vos querés cuál es la que a vos te gustó así que no se olviden viendo los vídeos anteriores y los de acá de acá en adelante ir viendo cuál es la runa que les va gustando cuál es la baraja pueden cambiármelo a último momento no hay problemas pero vayan diciéndome cuál es la que más les gusta para yo tenerlo en cuenta el para que quede claro el concurso yo lo voy a hacer vamos a cerrar este sorteo cuando lleguemos a nuestra una número 8 estamos haciendo un vídeo por día va a ser en la ronagunjo así que son nos quedan cinco vídeos más así que para la semana que viene vamos a estar soltando la baraja para que quede claro no tienen que pagar el envío o sea yo se las mando a su domicilio bueno se van a tener que comunicar conmigo este digamos por privado y justamente van a tener que pasar los datos de donde el envío y demás no tienen que pagar el envío no tienen que pagar la baraja no tienen que pagar nada es un regalo justamente bueno una manera de compartir y darles el agradecimiento de que están todos del otro lado siempre acompañándonos compartiendo y contándonos sus experiencias que son increíbles las experiencias que estoy leyendo son formidables así que bueno la idea es justamente a darles un regalo a manera de atención así que bueno no se olviden justamente de las tres cosas estar suscrito al canal por supuesto si no lo están se suscriben y el de compartirme qué baraja es la que le gusta y compartir este vídeo y bueno cualquiera de los otros vídeos que les guste o si lo ven después más adelante no hay problema compartir uno de los vídeos en el mundo así seguimos expandiendo y se sigue creciendo este grupo de caminantes así que bueno espero que les guste y sin más preámbulo vamos a ver las barajas bueno vamos a comenzar con turistas alrededor de este paseo por las siete barajas si vemos la primera turistas como ven en este caso es la baraja que es recuerden que es la más vikinga y justamente acá lo que eligen es este arquetipo de thor turistas es esa runa de revolución de cambio y de quiebre representa la fuerza y acá lo que quisieron marcar puntualmente con ese arquetipo de thor que está vinculado a esta runa vamos a aclarar de que la runa del martillo de thor es otra hay una runa puntual para marcarlo pero que la vamos a ver ahora en breve pero acá por ahora lo que queremos ver es que justamente es ese arquetipo de thor de esa fuerza de esa valentía de esa justamente de todas esas cualidades que nos llevan a avanzar y nos quiere marcar el manejar ese relámpago fíjense de que una mano tiene el relámpago y la otra tiene ese martillo es decir la por un lado tenemos la fuerza y por otro lado también nuestra decisión viene desde las manos nuestra acción es nuestra voluntad y esa voluntad de poder ser y hacer la que nos guía así que es una energía que marca esa fuerza en nuestra propia en nuestro propio potencial en nuestro propio poder el empoderamiento personal es muy interesante como lo marca a esa energía de avance de turistas si miramos por otra parte esta sí tiene una parte particular porque si miramos en el caso de los árboles fíjense de que es un triángulo hacia adelante ese triángulo hacia adelante nos está marcando justamente es una runa un poco más vieja y en este caso fíjense de que en vez de elegir un árbol en realidad estamos hablando de que son como si fueran no sé si se logró ver bien pero estamos hablando de que son hierbas quemadas quemadas justamente por esa fuerza de ese relámpago y si vemos turistas yo por acá tengo el machete para que vean el prerúnico de turistas la forma anterior de grabar esta runa si vemos bien era ese triángulo por eso es que este es el formato un poco previo que nos representa la misma runa que en este caso eligieron para para representar a turistas acá lo que nos quiere marcar puntualmente es justamente fíjense de que está el trigo porque tiene que ver con la fuerza desde lo solar atrás de ese triángulo en el centro tenemos esa parte del sol y bien rojizo marcando bien esa fuerza solar de esta energía en el caso de esta otra que es otra de las barajas que teníamos que era vikinga también que tiene una connotación vikinga nos está morcando puntualmente el golpe de ese martillo el momento del golpe que es un poco similar a la energía de ese relámpago lo que tiene que ver mucho que van a hacer referencia a estas barajas es a la inmediatez que tiene esta runa porque justamente fíjense que es un golpe solo en seco y es un golpe como si fuera un martillo no es una espada que corta no tiene esa habilidad digamos de cortar el velo o cortar la realidad sino que es un golpe tiene un impacto y ese impacto es en los momentos donde entramos en esta runa los cambios radicales abruptos que son propios de esta runa así que me parece que vienen muy bien como lo van marcando recuerden que Turisas también tiene esta connotación de caos y en esta me parece que lo muestra bastante bien esta recuerden que es la baraja más femenina y en este caso fíjense de que es bueno del lado de atrás hay como si fuera este arquetipo digamos que es un poco hasta demoníaco tiene esta connotación del demonio porque y por detrás está esa luna roja porque justamente la fuerza femenina ese empoderamiento de fuerza femenina viene de su luna roja viene un poco de ese porque por ahí a veces no se lo reconoce pero hoy en día ya en muchas culturas y mucho dentro de lo holístico se reconoce al útero como energía sagrada como ese cáliz sagrado que porta esa energía primordial que fíjense en el poder que tiene que tiene el poder de dar vida por supuesto entre todo el poder mágico que representa para la mujer y acá me parece interesante porque justamente esa energía de caos el proceso demoníaco fue la parte esa parte femenina fue diabolizada durante mucho tiempo por el patriarcado y acá nos está mostrando algo diferente de una reivindicación y un empoderamiento desde lo femenino desde donde se encuentra esa fuerza y esa fuerza que permite direccionar que permite concretar y justamente es un arquetipo femenino guerrero porque justamente es el arquetipo de la guerrera así que también me pareció muy interesante la elección de esta baraja muy resaltante y por otro lado también seguimos avanzando en este caso fíjense de que esta baraja que es bastante curiosa que venimos viendo que tiene características bastante curiosas viene siendo justamente elige por un lado lo que es un libro marcando la historia y el que tenga de este lado justamente marcado justamente marcado lo que sería el espino que es el árbol digamos principalmente asociado a turistas hasta runas uno de los árboles más asociados el espino tiene justamente esa connotación de esos pinches de que tiene que ver la historia de como digamos de cuando digamos se sube al espino se sube al árbol para llegar a ese mundo que está en el cielo y que justamente se encuentra en ese huevo de la gallina de los huevos de oro y se obtienen esos huevos de oro bueno tiene un poco de connotación de todo eso porque justamente lo que se cruza es un espino fíjense que es lo que se encuentra es un gigante no sea esa generación anterior recuerden que esta runa tiene ese vínculo con con el arquetipo de justamente de todo así que el espino justamente lo que nos representa esa fuerza esa protección que marca esta runa me pareció muy interesante que la elección de el espino todos son todas las asociaciones que ha tenido esta runa no si bien esta también tiene la historia es mucho más larga pero no me quiero detener porque si no el vídeo nos queda gigante sigamos con esta baraja esta que tenemos acá fíjense en que nos marca puntualmente al martillo de tor ya el simbolismo que tenemos acá es de el holmir no ese martillo de tor que yo les decía de que bien esta runa tiene un vínculo poderoso y con justamente con la energía de tor porque tiene esa energía del relámpago y el martillo holmir maneja el relámpago direcciona esa energía de ese fuego frío como es el relámpago que tiene que ver con justamente ese poder y en este caso tiene por otro lado el tema de la tormenta detrás y esos rayos marcados atrás y por supuesto esa abundancia de el trigo si miramos bien como les había mostrado acá este era su prerúnico este que les marqué esta que está acá abajo es justamente la energía del martillo es la que representa a ese martillo de tor entonces por eso lo aclaro porque no es que estamos hablando de lo mismo pero es la energía esta runa va a ser la energía que más se acerca a ese martillo de tor y por supuesto de que comparte muchísima de esas cualidades por otra parte acá en lo que sería esta otra baraja que era la que teníamos que tenía que ver más con la parte artística o feiris esta artista ha elegido justamente representar con un trono porque porque la fuerza de ese poder de turistas es la que usa digamos un gobernante a la hora de la conquista a la hora de alcanzar esos objetivos fíjense en que la persona tiene esos cuernos marcando recuerden que los cuernos en el paganismo representan esa conexión con lo divino por ende con con lo superior como las ramas de los árboles por eso los árboles para esta cultura van a ser muy potentes muy importantes entonces es una persona que está bien conectada y justamente sus pies están empoderados por esta energía fíjense de que tiene una energía particular ahí y el trono está sostenido por una dualidad de personas por eso es como que tiene una energía particular nos marca de que el saber usar esta energía de turistas este poder que uno tiene desde su fuerza desde su fuerza como revolución de atreverse al cambio uno se empodera y encuentra su propio trono para digamos afirmarse y poder llevar adelante esos deseos me parecieron todas muy interesantes algunas no le pude dar digamos más tiempo como lo puede ser el cuento de la historia acá pero no me quiero extender tanto con el vídeo quiero hacer que todos los vídeos tengan más o menos la misma duración cosa de que no se les vuelva pesado pero es una runa muy interesante tiene muy interesantes en todas las barajas las los simbolismos que han elegido para ella y quería recordarles de que recuerden que tenemos el sorteo elijan la baraja que más les gusta no se olviden de suscribirse y compartir en facebook para entrar dentro del sorteo me dejan en los comentarios cuál es la baraja que a ustedes les gusta y nos vemos mañana con la runa ansus hasta pronto